Bien, ahora vamos a ir en directo para saber cuál es la situación de las personas que han podido ser afectadas por este consórcio. Así es. Manuel Lígreda, buenas noches. Muy buenas noches, compañeros. El balance de esta hora de la noche es que se han dado 138 atenciones a través de las diversas carpas de los diversos brigadistas que han llegado hasta este lugar. Hemos visto el fuego emanar con más fuerza de aquí, de este lugar. Este incendio ha sido confinado, más no ha sido extinto, nos estaba explicando el comandante Iván Paredes. O sea, está acercado y el fuego no va a alcanzar otras viviendas, pero todavía se está luchando para poder apacarlo. Vamos a ingresar a una de las campañas, una cita de campaña que ha ingresado acá, que han instalado acá, por favor, porque han llegado la ministra del Ambiente, la ministra Fabiola Muñoz, para que nos cuente. También porque se ha declarado en emergencia esta zona de Lima, no? Ministra, buenas noches. Estamos en vivo para TV Perú. Cuéntenos, cuál es la declaratoria que se ha dado aquí en la zona de Lima Norte a raíz del ICEN? Bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido la declaratoria de emergencia ambiental, básicamente porque hemos estado monitoreando los niveles de contaminación de aire y también porque hemos estado coordinando con la ministra de Salud y con los otros sectores. Ahora hemos estado justamente conversando sobre las condiciones y creemos que efectivamente es necesario tomar esta medida que va a permitir que todas las autoridades de los diferentes sectores, los gobiernos locales, la población, nos sentemos a trabajar en un plan porque una vez que se termina completamente de controlar el incendio, que ya está controlado, y eso es muy importante recalcar, el incendio está controlado, necesitamos ver qué vamos a hacer con los escombros, cómo se va a retirar el hollín, qué vamos a hacer para generar las condiciones para que la gente pueda regresar con tranquilidad. La declaratoria de emergencia, el primer paso, ¿cuál es, ministro? O sea, se declara en emergencia Lima Norte, ¿qué sigue a continuación? En realidad lo que hemos hecho nosotros desde la mañana ha sido monitorear. El equipo de OEFA, el equipo de CENAMI, ha instalado puestos de monitoreo. El más cercano que tenemos está a 150 metros. Nosotros hemos tomado nota de todos los niveles y con eso se ha preparado un informe y ese es el informe que sustenta que en esta situación de emergencia necesitamos esta declaratoria de emergencia ambiental. Más o menos, ¿por cuánto tiempo se estima que las personas que viven colindante a la zona del incendio estén fuera de sus casas, ministro? Va a depender mucho de los monitoreos de los niveles de contaminación. Dependiendo del viento, dependiendo de varios factores, es que vamos a tener una limpieza más rápida o no. Pero lo que sí queremos invocarle a la población, y es una cosa que hemos estado conversando con la gente del sector salud, es que a veces las personas no entienden que lo que estamos haciendo es por su seguridad. Cuando los bomberos, cuando la policía, cuando la gente de salud les dice que se retiren, a veces dicen, no, mis cosas, mi casa. Pero lo que no podemos arriesgar es la vida de las personas. Declaraciones de la ministra del ambiente, Fabiola Muñoz, aquí, que ha llegado hasta el lugar del incendio. Desde el lugar del incendio, damos pases tuyos. Adelante, compañeros. Gracias, Manuel, y gracias por esta información. Seguimos.